Vamos a platicar un caso indignante, porque Erika Alexandra Ramírez podría y tendría que estar viva. Erika Alexandra Ramírez acudió a una unidad de salud en San Juan Amilpas, en Oaxaca, con intenso dolor de cabeza. Cursaba ocho meses de embarazo. Tres o cuatro veces le pidió a la doctora en turno, le checaran la presión. Desneñaron los síntomas. La doctora la atendió mientras estaba limpiando su bolsa y la envió a su casa. Un par de horas después, Erika convulsionó, cayó en coma y murió. La familia ha interpuesto una denuncia. Entrevistamos a su madre, Felicitas Cabrera, y esto nos platicó. Mi niña a las tres de la mañana me llama y me dice, mamita, me duele mucho la cabeza y me están zumbando los oídos. Yo busqué quien me diera un rayo a esas horas ir por mi hija, porque obviamente yo soy madre y sé que era una situación que podría poner en riesgo el embarazo de mi hija. Ingresa mi hija, sale de la consulta, sale con sus ojitos muy llorosos y me dice, mamá dice, vámonos. Dijo, ¿por qué? Es que dice que no me van a internar. Pasé con la doctora. ¿Cómo la ve? Váyase tranquila. Mire, ahorita que descanse, dice, le da un bañito con agua tibia. Y a las diez de la mañana, y lo que llega mi otro compañero del turno siguiente, dice, la trae a consulta. Ella decía, mamá, ya no aguanto, mamá, ya no aguanto. No pasó ni la hora cuando, Erika, no, grita. Me asomo y Erika está desvanecida. Sus manitas se enchucaron, sus piecitos se enchucaron, y lo único que jamás se me va a olvidar fue su mirada de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de terror. Y me agarra muy fuerte, así cuando mando chuequitas, me agarra de los brazos y me dice, mamá, mamá, mi hija convulsiona. Habla al 911 para que nos escorte una patrulla porque la gente no nos daba el paso. Fueron las horas más angustiosas de mi vida y el tiempo eterno. Y me dicen que mi niña va en coma ya. Fueron cuestiones de segundos para que firmara yo la autorización para que la desembarazaran como una medida para bajarle la presión. Le sacaron al bebecito que, digamos, literalmente nació muerto, mi nietecito. El bebé le aplicaron maniobras de reanimación, inyectaron oxígeno a sus pulmones y milagrosamente, pues, sobrevivió, ¿no? Que habría que comprobar, ¿no? Y nos confirmaron de que mi médica presentaba ya la muerte cerebral. En cuestión de horas se fue agotando, se fue, se fueron dañando, se fueron apagando sus órganos de mi hija y duró 13 días. Nadie me informó que mi hija bonita abrazaba en caballo que me permitieran que ella sintiera el calor de su bebito, que ella tocara a su bebito, que antes que su corazoncito se apagara, ella tocara a su bebito ya que no lo conoció. Todos sus directores, directores, trabajadores, todos me lo negaron. Entonces le dije a la misma jefa de cuidados intensivos, allá afuera está su papá, está su hermanita. Déjenos estar con ella estos últimos momentos. No. Yo quisiera que mi hija Erika Alexandra no sea una cifra más de las mujeres muertas por negligencia en nuestro estado.